Hoy leemos el cuento La camellia del autor japonés Satomi Ton. Satomi Ton fue el seudónimo de Yamauchi Hideo, quien hizo parte del club o escuela Shirakaba, el abedul blanco, denominación que tomó de la revista mensual del mismo nombre, dedicada a temas literarios y artísticos y en la cual los miembros del grupo fueron activos colaboradores. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. La camellia, un cuento de Satomi Ton. Ella pasaba a los treinta y aún permanecía soltera. Estaba recostada mirando a la izquierda y leía una novela en una revista bajo la luz débil de una lámpara que daba una sombra escarlata. La noche estaba quieta y fría. No había la más leve señal de viento. Cualquiera pensaría que no era medianoche, aunque los sonidos de los últimos caminantes en la calle se habían desvanecido a medida que avanzaba la noche. La misma ausencia de sonido golpeaba el oído con especial agudeza. Al doblar la página, miraba a su sobrina de veinte años. Sus futón estaban separados unos quince centímetros y la joven, reclinada, le daba la cara. El rostro dormido era singularmente hermoso. Solo se veían la nariz y la frente, limpias, sobre el borde aterciopelado de la colcha. La tía observaba como si estuviera viendo ese semblante por primera vez. —No estás calmada, ¿verdad? Quiso importunar a la joven para reír con ella, pero ella estaba como una modelo posando, tan callada que ni siquiera se oían sus respiros. La tía sonrió silenciosamente. El tatami, que había sido cambiado por uno nuevo justo antes de que se pasaran, crujía un poco cuando ella cambiaba de posición, y una oleada de aire tibio rozaba su nuca y su cara. Por un momento no pensó en nada distinto al progreso de la historia. Desafortunadamente, no sentía sueño. A lo lejos, un pito de vapor dio un corto silbido. La noche estaba en realidad demasiado tranquila. Ella no podía recordar algo tan calmado. Pensó en despertar a la sirvienta y hacerla subir las escaleras para poder dormir las tres juntas. Pero era una incomodidad tener que levantarse. Continuó leyendo. Las relaciones entre el héroe y la heroína se aproximaban al clima, pero no sucedía lo más mínimo. Los hombres no eran excitantes y ella no quería recordar a ninguno de ellos. Su mente bajaba sin rumbo y ella leía. Fue sobre su almohada. Nada antes ni después. Solamente un sonido. Algo había caído sobre el piso. Era evidente. ¿Qué sería? No se atrevía a mirar. Colocó la revista suavemente sobre el tendido. Recogió la mano izquierda y junto con la derecha las cruzó sobre el pecho. El frío helado de aquella mano penetró la otra. Su sobrina miraba fijamente con los ojos apretados. ¿Qué es eso? Precipitadamente se levantó la tía. ¿Qué es eso, Zet-chan? No. La joven saltó del futón y escondió su cabeza en las rodillas de la tía. Te pedí que me dijeras qué es lo que pasa. ¿Qué es eso, Zet-chan? Zet-chan levantó un poco la cabeza. No. La mujer madura sobreponiéndose miró resueltamente más allá por encima del futón. En el tokonama, algunos pasos más allá de lo que ella se había imaginado, un gran botón de una camellia había caído. Yacía sobre el tatami como un jarrón caído. A ambas les había parecido terrible dejar las camellias en su antiguo jardín y le habían pedido a la gente inmobiliario que cortara la rama que trajeron con ellas. El florero de porcelana, caledón del tokonama, estaba lleno de las camellias que se habían cortado hace una semana. Compórtate, Zet-chan. Al le habló. La joven también se levantó del futón. Había alivio en su voz. ¿Cuál es el problema? Preguntó ella. Soy yo quien debiera preguntar eso, pero tú no hice nada. Nada hiciste, me das risa. La manera como mirabas fijamente y tus ojos medio cerrados. Ya estabas aterrorizada, dijo la joven. Detuviste la lectura y metiste las manos bajo la colcha, no lo niegues. ¿Tú me viste, no es cierto? Creí que teníamos ladrones. No seas tonta. ¿Pero qué te despertó? ¿Tú me llamaste? No, no lo hice. ¿Por qué habría de llamarte? ¿No lo hiciste? No lo hice. Entonces debo de haber estado soñando. Era una camellia. Una camellia que se había caído. No. De nuevo la joven se abalanzó sobre la tía. No, no, no digas esas cosas. Sechang, por favor. ¿Me sorprendes? Pero, ¿por qué dices tales cosas? ¿Qué dije para que estés tan molesta? Mírate a ti misma. No, 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 no. No seas necia, niña. Una de las camellias cayó y eso fue lo que te despertó. Ah. Finalmente la joven retiró la cara con violencia y miró tímidamente sobre los hombros de la tía en dirección al toco Nama. ¿No es verdad que da susto? Roja. Brillante. ¿Roja o blanca? ¿Cuál cuando le llega su tiempo? ¿Qué pasa si es roja brillante? Es repulsiva. Imagínate que en ese caso la tiras. No podría. Tírala tú. No, hace daño. Podemos dejarla. Hasta mañana. Está henchida de sangre. Detente, Shet-Shan. El ceño, fruncido, arrugó las hermosas cejas. La reprimenda fue en serio. Estás hablando sin sentido. Yo me voy a dormir. Embujó bruscamente a la sobrina, dio la vuelta y subió la colcha hasta la cara. Estás mintiendo. La joven se quedó en el sitio donde el empujón la había dejado. Envuelta en la colcha de pies a cabeza, contuvo la respiración y escuchó. ¡Silencio! Permaneció quieta por un rato. Encontrando difícil respirar, tímidamente levantó la cabeza. La tía estaba recostada mirando a la izquierda con la colcha, como siempre, ajustada alrededor de los hombros. ¡Qué detestable sella! La joven se volteó. La pantalla de la lámpara iluminaba con una luz violeta los rincones más remotos de la habitación y daba un toque de muerte al rostro familiar de la belleza del siglo XVII que estaba pintada en caquemono. ¡Qué tenebroso! La joven se dio la vuelta otra vez. La tía frente a ella reía convulsivamente. Al contrario de ella, la sobrina apenas sonreía. Pero ahora reía. Con la brillante colcha subida apresuradamente hasta su nariz, el cuerpo le temblaba hasta los hombros, hasta las caderas. Sus ojos se cerraron y ella seguía riendo. Al principio, la joven no veía. Luego vio como en un espejo y también empezó a reírse sin poder contenerse. Ella reía y reía. No podía decir ni una palabra, solamente se retorcía de la risa. La noche estaba profundamente callada. Las dos tuvieron que controlar sus voces y el esfuerzo para hacerlo lo hizo todavía más cómico. Era tan gracioso. Era tan gracioso. Entre más pensaba en ello, más gracioso resultaba. ¿Qué podía hacer si era tan gracioso? Fin